Ok, ok, ok Pues Vamos a hacer esto de nuevo Anios y yo chingus, como están el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Oigan hermanas, pues miren, a pesar de este lapsus En el que no he estado dentro del canal He estado al pendiente dentro de lo que se puede De los temas de actualización dentro de la K-Pop Así que el día de hoy te voy a estar platicando acerca de eso Vamos a hablar de Jungkook Vamos a hablar acerca de la renovación de contrato De una de las integrantes de Red Velvet con SM Entertainment Vamos a hablar acerca de toda la controversia Que hay alrededor de The Black Level, su nuevo grupo Y la supuesta integrante que pertenece a una de las familias Más adineradas de allá de Corea Y lo que dijo The Black Level acerca de todo este asunto Porque pues la agencia ya está bajo fuego El grupo ya está bajo fuego Y todavía ni chico anuncian quiénes van a ser las integrantes Pero ya ves que ningún chico nos embonda Vamos a estar hablando también acerca de las audiciones preliminares Que se llevaron a cabo en la Hong Kong Para buscar a las nuevas comadritas integrantes de las 50-50 ¿Te acuerdas de todo este pedorro? ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Que pues demanda tras demanda Y ahora pues resulta que la Atrack Entertainment ¡Cállate! Esto todavía no se resuelve, chiquita preciosa Esto de que la Atrack Entertainment Ahora demandó a las demás integrantes Por incumplimiento de contrata Y por compensación por daños y prejuicios Por más de 13 mil millones de wones ¡O una gran dinerita, no hombre! Pero ni con las ganancias de Cupid Les alcanza a pagar eso, mis comadres Hay una de las integrantes que se retractó Decidió hacer las pases con la agencia Regresó a promocionar como parte de la agrupación De hecho, estuvo presente No me acuerdo en qué premiación estuvo presente Y la agencia ha continuado trabajando con ella Y ahorita están en el proceso De encontrar a las nuevas integrantes Que van a formar parte de la segunda generación De 50-50 El día 9 de febrero Se van a dar a conocer Quienes son las finalistas De estas audiciones preliminares Que se llevaron a cabo allá en Hong Kong Y las comadritas Que resulten ganadoras de aquel magno evento Van a ser trasladadas a Tailandia Donde durante el mes de marzo Se llevará a cabo ya la audición final De todo este proceso Lo que dijo Atrack Entertainment Que es la agencia dueña de la marca de 50-50 Que para el mes de abril Ellos ya tienen contemplado Tener la alineación elegida del grupo Porque según los planes de la agencia Para el mes de junio Para la temporada de verano de este 2024 El grupo ya debe de estar lanzando música nueva Entonces esto va a paso veloz Y es que también Pues ahorita la agencia Si le está metiendo velocidad a esto Porque tienen que aprovechar que pues Mira Sea como sea Aquí no entran feas Dijeron las divinas Pero sea como sea El escandalazo de las 50-50 O sea de las demandas De las integrantes que ya fueron Les va a ayudar mucho A posicionar a este nuevo A estas nuevas integrantes Entonces pues la expectativa va a estar ahí Ese primer escalón Atrack Entertainment ya lo tiene ganado Esa primera exposición Ese primer punch de publicidad Ya sabes tú que en el mundo de los negocios No hay publicidad mala Entonces ese primer escalón Ese trampolín ya lo tienen ganado Pero lo tienen que aprovechar ahorita rapidito Porque el tema está caliente Entonces el público está sediento De saber cómo se va a desarrollar eso De ahí ya depende mucho de la agencia Del tema de la producción De la canción Y de todo lo que le vaya a invertir A esta nueva segunda generación También depende mucho de las integrantes Del talento Y del rumbo que vaya a tomar Esta segunda generación Esta segunda etapa De las 50-50 El primer trampolín De publicidad De interés De atención De que se puedan volver virales Por el antecedente que ya hay Por el escándalo Ya lo tienen Entonces la agencia Lo tiene que aprovechar Por eso es que la agencia Le está metiendo Mira velocidad a todo esto Mientras tanto Kena Que es la integrante Que regresó a la agencia Y que limó Las perezas con la agencia Es la integrante Que ya está O sea Ella de cajón Ya está dentro De la alineación Y entonces Lo que dijo la agencia Es que en estas audiciones Que se están llevando a cabo Y la audición final Lo que se busca Son integrantes Que al final de cuentas Se puedan Acoplar También a Kena Ahora Vamos a hablar De Junkok Quiero yo Tomarme un minuto Para Lo que les tengo Que contar De Junkok Es que Según por lo que tengo aquí La sensación Por Junkok A nivel Miren Yo me voy a atrever A decir esto Tal vez muchos Armi me funen Tal vez otras Van a decir Eale hermana Se tenía que decir Y se dijo Pero Así como voy yo Viendo El tema De la popularidad El tema De la permanencia Dentro de listas Que es más viral Más mencionado Junkok Va lidereando En el tema De los solistas De BTS Es que a mi también Me gusta mucho Junkok Por eso Estoy ahorita Yo en mi era Junkok Pero ahí les va Resulta que Durante esta semana Junkok Sigue apoderándose De las listas De Billboard O sea No está En el top No está En lo más alto Pero Sigue apareciendo Dentro de las listas Más importantes De Billboard Sobre todo En el Hot 200 Que es el que mide La popularidad De los álbumes Lanzados Dentro de Estados Unidos Y Junkok Se coloca Por treceava Semana consecutiva Con Golden Que ahí les va Es a lo que yo iba A mi me gusta La música Que lanzó Junkok Pero no le entendí Al lanzamiento Si le entendí Al álbum Me gustaron las canciones Pero no entendí El calendario De lanzamientos Y siento que yo Ahí fue donde me perdí Porque además Tienen video musical Porque lo mismo Es que ese es El punto de confusión Porque estamos Acostumbrados Dentro de la K-pop Que solamente Los temas de promoción De un lanzamiento Son los que tienen Video musical Y por ejemplo Live over De Taehyun Pues todos Tienen video Y yo si me quedé Así estupefacta Yo dije Ahí hay mucho Mucho presupuesto De producción Y lo mismo Más o menos Me pasó Con Con Junkok Pero ahora Regresando al tema De la popularidad Junkok la está Rompiendo durísimo No supero cuánto Maduró Junkok Visualmente Deja tú El tema musical Hagamos Un paréntesis Creo que nunca Ay este calor Me está dando Y eso que está Haciendo un buen De frío Aquí en la montaña Creo que no No nos habíamos Detenido A platicar De Ay De Junkok Oigan Junkok Para mí De Esto ya es Aquí ya va Mi tema de vallas Y muy personal Mío Este Yo soy muy chacalón A mí me gustan Mucho los chacalones Entonces a mí me gustaba J-Hope RM O sea RM Para mí Uy Y yo a Junkok No le prestaba Mucha atención En el tema De la loquería De él Porque yo lo veía Muy chiquito Y durante un buen periodo Tuvo cara de niño Y tenía carita de niño Que tú decías Pues no te lo puedes Imaginar Ahí Pues no hermana Eso era pecado Pero ahorita Dio un cambiazo Que qué bárbaro Se puso bien chacalón Igual Ay no qué bárbaro Ya vamos a cerrar El tema de Junkok Porque si no Vamos a terminar Oigan Y pasando a otro tema Irene De Red Velvet Pues que mi comadre Decidió darle Un voto de confianza A la SM2TM Muchas fanáticas Pegaron el grito En el cielo Porque dijeron ¿Qué? No estás viendo Mija Y todavía vas Pero es que mi comadre Su experiencia Que tiene La experiencia Que tiene Irene Con SM2TM Es la experiencia Que pocas Y pocos Idols De SM2TM Tienen con la agencia Que pertenecen A este grupo Selecto Es que hay que decirlo Las cosas como son SM2TM Tienen un grupo Selecto De artistas A los cuales Favorecen mucho A los cuales Promociona mucho A los cuales No los deja Sin promociones Siempre los está promoviendo Ya sea en actuación Canto, baile Este Dentro de sus grupos Tienen No quiero decir Que sus favoritos Pero sí Y dentro de ellos Pues hay Varia comadrita Si nos referimos A los idols femeninos Hay varia comadrita Que a mi me cae muy bien Y que no es culpa De ellas Además Hay que mencionarlo Es culpa De la gestión De SM2TM Y que a SM2TM Le conviene Económicamente Seguir promocionando Mucho Porque le saca Una ventaja Y cuando A estos artistas Los promocione Les presta mucha atención Hay otros artistas Dentro de los mismos grupos A los que pertenecen Esos otros artistas O sea Ella si no aplica A todos coludos O todos rabones Ella si es bien dispareja Dentro de este grupo selecto De artistas De SM2TM También tengo que mencionarlo Está mi artista favorita De SM2TM En general Que es Juna De Girls' Generation Que además Saben que es mi grupo favorito Ella es mi bias Y ella pertenece A este grupo Por eso Es que Estos artistas Pues no tienen problema Para renovar contrato Con la agencia Porque A diferencia De otros artistas Ellos no han Experimentado Esto de que Las agencias De que la agencia No los promocione Y pues es que también Hay que decirlo Le conviene A uno Como al otro Que es lo que decían Muchos fanáticos Dentro de Corea Y en el extranjero Porque había mucha gente Este Fuera del fandom De Red Velvet Cuestionando Porque a Irene Había renovado Contrato con la agencia Y cuando yo leí Todos los comentarios De 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 gente Cuestionando Esta decisión De Irene Yo dije Pues dejen a la mujer Dejen Si ella quiere firmar Que firme Porque Porque es su carrera El fandom Por más fandom Que sea No tiene el derecho De decidir Sobre la carrera Que ha construido La Idol Porque solamente Ella sabe Los sacrificios Que ha tenido que hacer Los corajes Que se ha tenido Que tragar Para poder estar En el lugar En el que está Y para poder Tomar la decisión Que va a tomar Estamos de acuerdo Todas Entonces No va a venir Cualquier hija de vecino De allá de Corea A cuestionar Una decisión Que seguramente Ella ya analizó Muy bien Y si ella Quiere seguir Confiando en la SMT Que confíe Si se equivoca Es ella Si no se equivoca Y sale bien Ganona Millonaria Adelante Si a mi comadre Le va bien Y pertenece A este grupo De artistas Que la SMT Si promociona Que bien Y eso no es culpa De los artistas No es culpa Ni de Yuna No es culpa De Boa No es culpa De Teyong No es culpa De Zulgi No es culpa De Airin No es culpa De ninguno De estos artistas Que la agencia Promueve más Porque le conviene Promoverlos más Porque saca Mayor beneficio Económico Y tampoco es culpa De estos artistas Que haya otros artistas Dentro de la agencia Que no sean Promocionados Adecuadamente Porque ellos No los gestionan Imagínate Andar culpando A Airin O andar culpando A Zulgi O andar culpando A la Yuna Que porque a otra Comadrita No me la tratan bien Pues si ellas No son las CEOs Ellas no son las secretarias De allá de SM2TM Y no son las managers Ellas son las artistas Ellas son el talento Y ellas andan bien ocupadas ¿Crees tú que se van a andar Fijados? Ni van a pararse Al edificio de SM2TM ¿Quién sabe cada qué tiempo van? Porque Ay no Como el otro pedorro Que hay Ya ven que Kyuhyun Ay es que Ay no Hay mucho chisme Que no hemos contado Kyuhyun De Super Junior Que por cierto Super Junior Tiene nueva subunidad Yo ni estaba enterada Y subunidad Con la SheWon Y todo Que además Su canción Escucha un pedacito Porque hay varias canciones De K-Pop Que no he escuchado Porque quiero reaccionar En una videa Pero bueno Su canción está muy buena Pero bueno Regresando al tema De Kyuhyun Te voy a contar rapidísimo Kyuhyun Ya no tiene contrato Con la SM2TM Pero Si con Super Junior O sea Ya no es artista De SM Pero Las actividades Con Super Junior De Kyuhyun Siguen siendo administradas Por SM2TM Por eso es que Kyuhyun Tiene que Tiene que ir Al edificio de SM Cuando haya temas relacionados Con Super Junior Kyuhyun Pertenece A Antena Entertainment Si Antena Pues resulta que Recientemente A Kyuhyun En un programa de radio Reveló Que Cuando va A SM Entertainment Tiene que pagar Su estacionamiento Que de hecho La agencia Le dijo Pues que Como ya no es parte De la planilla Laboral De SM3TM Tiene que pagar Su estacionamiento Bueno Todo esto Se volvió un caos Porque además La gente Lo malinterpretó Y se le fue Evidentemente A la yugular A la SM3TM Que como Le iban a cobrar El estacionamiento Al hombre Si cuantos años Ya les había dado A la SM3TM Cuanto dinero Ganó la SM A costa de Kyuhyun Y tienen el descaro La desfachatez La osadía La codeza De cobrarle El estacionamiento Entonces Luego ya salió Kyuhyun A aclarar todo Que esto No aplica Nada más Para él Sino que aplica Para todos los empleados De SM3TM Porque además La agencia El edificio De la agencia Está rentado También por otra Por otra empresa Que es la que se encarga De la administración Y por eso Es que debe de haber Como cuentas claras Del estacionamiento Y luego además Porque él llega En su automóvil propio No en una camioneta Que esté registrada Y dada de alta Por SM3TM Para que no pague Estacionamiento Se hizo un caos Es que ahorita Cualquier pretexto Para afunar a SM3TM Lo tenemos que aprovechar Yo no auguro Un buen tiempo Por largo periodo Para SM3TM Porque ahora resulta Que la cacao Parece que se va a salir De la gestión De SM3TM Parece que quiere vender Yo no sé Para que le hicieron La gatada Ay no Es que yo Ya voy Digo Yo no soy fan De la De la Leeson Man La Leeson Man Tiene sus queberes Tiene sus cosas Cuestionables Pero por lo menos El señor Daba estabilidad A esa agencia La figura Del señor Ahí Daba estabilidad A SM3TM Porque todos Los accionistas Todos los inversionistas Todo el mercado Económico Tenía el respaldo De que el señor Estaba Trabajando Dentro de la agencia Y el tener A Leeson Man Dentro de la agencia Era un Un respaldo De estabilidad Pero ahora que el señor Ya no está Y que al parecer La cacao Después de la disputa Que tuvieron Para ganar las acciones Y No pues al parecer Como que la cacao Ya dijo Ay no es mucho pedorro Estar aquí en este negocio Yo no creí Que fuera tan dificultoso Pero que no despidieron Al sobrino De Leeson Man Te digo Nada más le hicieron La gatada Al pobre señor Digo pobre Porque Es que si pobrecito Como le vas a hacer esto A tu tío Oye Este bueno Pero es que entre familia Pero bueno Te digo Le hicieron la gatada De quitarle las acciones De sacarlo de la agencia Y ahora la cacao Resulta que quiere Vender sus acciones Porque pues nada más No Porque la cacao Se quiere enfocar ya En otros negocios Como que la cacao Dijo Ah yo voy a entrar A desbaratar esa agencia Y vino y la puso Patas para arriba Y ahora que ya Hay un caos Allá dijo Ay vamos Adiós Chao Regresando al tema principal Aireen Renovó contrato Con SMT Para seguir promocionando Como parte de Red Velvet Y también para Actividades futuras En solitario Recordemos que Zulgi también Firmó contrato Con SMT Renovó contrato El año pasado Por lo mientras El fandom se pregunta Que pasará Con el resto De las integrantes Porque en el caso De Jerry y Joy Pues si se ha visto Que SMT No tiene gestión Adecuada Para estas dos integrantes Y pues no se sabe Exactamente Cuál es la relación Con la agencia Mientras que En el tema De Wendy Si hemos visto Por ahí Indirectas de Wendy Y quejas de Wendy Hacia la gestión Por parte de SMT Gran parte del fandom Opina que tal vez Estas tres integrantes Si se estén cuestionando Si renovaron Si renovaron No contrato Con la agencia Y a lo mejor El fandom Opina Que puede pasar Lo que sucedió Con SMT ¿Cómo se llaman Estas niñas? Mi grupo favorito ¿Cómo se llama Las generaciones Niñas? Que las tres integrantes Restantes Tomen caminos Por separados Pero que Para las promociones De Red Velvet Sigan siendo gestionadas Por la SMT Lo cual Últimamente Se ha convertido En una de las prácticas Más comunes Dentro de la K-Pop Ya ven que Esto sucedió Recientemente Con las Blackpink Ya ven que Durante enero The Black Level Que es el sello De De la Teddy Que Que ya se separó De The White Jean Retirement Se supone que The Black Level Ya no es Subsidiaria Ya Bueno Desde hace muchos años Dejó de ser Subsidiaria De White Jean Retirement Para convertirse Ya en una Empresa En un sello Independiente Pero Con capital Que pertenecía A White Jean Retirement Y que Los productores Y algunos inversionistas Pues tenían capital Invertido ahí Y de cierta manera Estaba ligado A White Jean Retirement Pero ya no era Una subsidiaria De White Jean Retirement Resulta que Durante Finales del año pasado Y principios De este año Se confirmó Que White Jean Retirement Salía totalmente Del negocio De The Black Level Y The Black Level Entonces Uno de estos Primeros negocios Y estos Primeros proyectos Que tiene la agencia Es el lanzamiento De un grupo femenino Que durante el 6 de enero Se confirmó Por parte De The Black Level Que están ya En la preparación Que muchos Lo catalogan Como el verdadero Grupo Sucesor De Black Pink Porque pues Vienen de la mano De la Teddy Se supone Que por Por agencia Las Baby Monsters Son las hermanas Pequeñas De Black Pink Porque Black Pink Pertenece a White Jean Retirement Pero por el tema De producción Del estilo musical De el entrenamiento Pues se ha mencionado Que este grupo De The Black Level Podrían ser Las verdaderas Hermanas Pequeñas De las Black Pink Porque pues Recordemos Que todo el estilo Musical De Black Pink Fue dictado Por la Teddy Y resulta Que en X Que antes Era Twitter Se revelaron Algunas fotografías De las supuestas Aprendices De este nuevo grupo Y dentro de ellas Está Supuestamente Porque esto Nos ha confirmado La heredera De uno de los Conglomerados Más importantes De Corea Más grandes Más millonarios Supuestamente Esta chica Es Moon Se Jong Que ya es Una celebrity Del internet coreano Porque pues Además es una Chebol Es una niña rica Se ha dedicado A compartir Contenido a través De las redes sociales Contenido de su Vida diaria De su vida De millonaria Ay Y lo dices Con una envidia Que hasta se te nota Pero es que Ay no Que ya quisiera Uno tener esos millones Ay pero no vivir en Corea Bajo esas Dictaduras sociales No gracias Prefiero ser pobre Aquí pero Y entonces Esto ha generado Un debate Principalmente El tema de la Chebol De la heredera Porque pues No es muy común Que una heredera Forme parte De una agencia De K-Pop Y más De una agencia De tanto alcance Porque no estamos Hablando de Ay Tiene una pastelería O tiene Solo tiene Mucho dinero No O sea es una Chebol Es una heredera Haz de cuenta Tú De Como si fuera La heredera Del Walmart De Costco Pero la principal Opinión Que Que predomina En esto Es que pues A lo mejor Compró a su espacio Que yo digo Mira Denle la oportunidad Ya Es que Vamos a hacer Un video Específicamente Hablando de eso Ahorita nada más Estoy contando Como en la superficie Y Ya salió De Black Level A decir que pues Ellos no pueden revelar Nada ahorita Porque todavía no Es momento Le pidieron al fandom Que espere A que se revelen Las integrantes Del grupo Más tarde En otra fecha Todavía no se sabe Cuando La de Black Level Aplicó la White Gente Que me salió a decir Algo Pero sin decir nada Oigan y ya para terminar Esta es una noticia triste Resulta que El día de hoy El actor Gonjo Anunció A los medios De comunicación A los fanáticos A sus seguidores Que su padre De 78 años Había ya partido De este mundo Hizo el conocimiento Público El momento De luto Que está atravesando Con mucho dolor Está despidiendo A su padre Esta noticia Ha sorprendido Mucho a los fanáticos Uno porque Muy poco se sabe De la vida privada De Gonjo Gonjo es de estos actores Que no habla Más de lo Que debe de hablar De sus proyectos No hace partícipe Al público Ni siquiera A sus fanáticos De temas Que tengan que ver Con su vida privada Su familia Sus amigos Sus parejas Nada Es muy hermético En cuanto a eso Entonces Esta noticia De que él Haya compartido Es si ha generado Mucha empatía Dentro del público De Corea Oigan Y hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Voy a estar tratando De ya Actualizar más seguido El canal Y por lo menos Si voy a poner En esta temporada Un día en específico De que si o si Tiene que haber video En este canal Para que así Sepamos todos Que día si vamos a tener video Si o si yo me tengo que comprometer A un día en específico Así tener que subir video De chisma coreana Y ya de ahí Los videos que pueda yo Subir en la semana Porque les recuerdo Que sigo en la montaña Entonces Mi internet aquí en la montaña De hecho Empecé a subir un vlog A mi canal de vlogs Que ahí si he estado muy activo Empecé a subir Que como a las 4 de la tarde Ya son las 12 de la noche Y apenas lleva el 56% Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Del canal Activar la campanita De notificaciones Recuerden que yo soy La Shiro Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Oh 50 minutos Que bárbaro Unas semanas Se va a tardar Este video en subirse Tengo que reducirlo Tengo que reducirlo